Bueno, arrancamos si les parece. Les damos la bienvenida a este tercer y último eje del conversatorio de poderes y resistencias en la hipermodernidad, que está titulado Políticas sexuales en la hipermodernidad. Yo quería decir unas palabras como de apertura y primero que nada decir que me parece re importante en un día como hoy, en un mes como hoy, poder tener un espacio para poder discutir, problematizar e intervenir en algunos aspectos que me parecen críticos, incluso para plantearnos o replantearnos desde dónde podemos empezar a pensar el activismo, la disidencia, la militancia, desde qué lugares y qué campos de posibilidad de existencia hay. Y bueno, en relación a la apertura voy a leer un breve texto que es como el disparador del conversatorio. La idea es leer estas palabras y después van a exponer nuestros invitados e invitadas que les va a presentar Fernando y después vamos a abrir al diálogo para poder justamente problematizar los puntos que vayan surgiendo. Entonces, a más de 40 años de la publicación del primer tomo de Historia de la Sexualidad, algunas preguntas insisten y se actualizan. Preguntas por lo humano, por los modos de existencia, por la dominación de la carne, por los usos del sexo, por la distribución sexual del trabajo y la vida, por la posibilidad de otros mundos, otras sexualidades, otros cuerpos. Recorremos un largo camino, desde la emergencia de la figura del pedagogo, el psiquiatra, la insistencia por la educación familiar y la sexualidad infantil, la patologización de las diferencias, hasta la gestión neurobiológica y farmacológica de nuestros sistemas de sexo género, subjetividades sexuales convertidas en algoritmos y composiciones moleculares. Diversas tecnologías políticas se inscriben en los cuerpos. Fármacos, aplicaciones de celular, publicidades, producciones cinematográficas y pornográficas. Máquinas violentas que sofocan los despliegues singulares de la potencia con el aroma de una falsa libertad. Pero el camino recorrido no implica el reemplazo de unas figuras por otras, más bien conviven, se ensamblan, forman alianzas. Este punto de partida no es tampoco un vaticinio fatídico, puesto que cuanto más se engrosan los estratos de dominación y diagramación de los cuerpos sexuados, mayores son las intensidades de las fuerzas revolucionarias que subjetivan el propio sexo, produciendo cuerpos que escapan del viejo pero perseverante esquema cartesiano de la subjetividad sujeto-sexuado heteropatriarcal capitalista. Sin duda este conversatorio no pretende responder nuestras dudas, sino más bien abrir el cuestionamiento y la inquietud, desplegar mapas de algunos mundos posibles. Desde adentro de esta densa madeja recogemos cuatro líneas para llevar el intercambio. En un primer momento, la pregunta por la heterosexualidad, que ya no puede sostenerse como régimen político de la distribución de los cuerpos en el sistema de producción de capital, legitimado en la modernidad por un andamiaje biologicista y científico. ¿Desde dónde se sostiene? ¿Hacia dónde va? Nos preguntamos también por los cuerpos que habitan los márgenes de los sistemas de sexo género, en un contexto geopolítico que ha sabido abandonarles a su muerte y a la imposibilidad de describir a las esferas fundamentales de la vida de la sociedad, tales como el acceso a la educación, el trabajo y la salud integral. Finalmente, dos preguntas en tensión. Por un lado, las fuerzas de los movimientos sociales, la disidencia y la subversión política, al margen de los sistemas productores de la subjetividad dominante. Por otro lado, el problema de las políticas estatales en género y diversidad, en constante peligro de fagocitar y cristalizar los procesos de singularización de los grupos sociales. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Fernando, que va a presentar a los invitados e invitadas. Gracias. Bueno, gracias Juan por tu introducción. Seguimos en estas exposiciones presentando a los diferentes exposiciones, como también, ¿se escucha esto? Como también disparadores para lo que sea el conversatorio, lo que pongan los tres, los voy a ir presentando a cada uno. Primero va a arrancar Lilian, le sigue David y cierra Marcela. Lilian Celiberti es maestra, activista feminista desde hace 35 años, coordinadora de Cotidiano Mujer, integrante de la articulación feminista Mercosur. ¿Marco? ¿Cómo? ¡Marcosur! Perdón. Que no es lo mismo. Solo una letra hace la diferencia. Bueno, no sé qué pasa que no puedo abrir lo que había preparado, pero no importa. Está acá, es conversatorio, pero no, 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 es como que no se abre, no sé qué pasa. Bueno, primera cuestión que me gustaría plantear, además de agradecer la invitación, siempre me parece que los espacios de reflexión de nuestras prácticas, de nuestras vidas, de nuestras realidades y de los desafíos que se plantean, en los distintos escenarios, aunque justamente de distintos escenarios podemos hablar, porque con Marcela compartimos esta misma semana un conversatorio en otro escenario totalmente distinto, con dos colectivos feministas de Ciudad de la Costa, que también habla de los tiempos donde lo público pasa a ser aquel lugar de lo privado y del consumo como lugar de significación de espacios, y entonces ahí hay un centro social. Entonces agradecer la posibilidad también de este debate y de esta reflexión. Me gustaba empezar a situar el tema más que en la hipermodernidad, que es un hecho, en una reacción, en una ubicación, en una postura que tiene que ver con la colonialidad, con la colonialidad del saber que se instaura, porque en definitiva esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con un proceso de descolonización de categorías que se imponen en realidad en una lógica perversa, si se quiere, y muchas veces naturalizada, de la misma manera que creo que el capitalismo nos atraviesa en nuestras relaciones y vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en nuestras relaciones, más allá de nuestra voluntad de que eso nos atraviese. Sin embargo, vivimos en un sistema capitalista que media todas nuestras relaciones sociales, culturales, políticas e incluso personales. El proceso de individuación extrema y de individualismo no es ajeno a este momento del capitalismo. Entonces, cómo nos ubicamos, y creo que las preguntas que se hacían para este conversatorio me parecen todas extremadamente pertinentes, porque si bien cuando empezamos, y tal vez la primera definición que yo quiero poner y que se mantiene como una continuidad, al menos para mí en estos 35 años, es que entiendo el feminismo como algo nacido desde el cuerpo, que no lo entiendo ni como una corriente académica, aunque tiene su teoría y tiene sus análisis académicos y tiene su reflexión, pero en realidad es algo que parte, para mí en aquel momento partió del enfrentamiento al autoritarismo y me parece que eso se mantiene en una lógica que en un primer momento el cuestionamiento principal desde esas construcciones contra el autoritarismo se trasladaron a un debate político sobre los sujetos revolucionarios, los sujetos del cambio, cuestionando corrientes y posturas que identificaban a determinados sujetos como portadores del cambio y subsidiarios de esos otros sujetos que podrían estar, pero siempre vanguardizados por la clase obrera, vanguardizados por la lógica de un partido de la clase. Y creo que el feminismo vino a romper de alguna manera esas primeras elaboraciones, esa construcción del siglo XX siendo un movimiento del siglo XX y un movimiento que nace en realidad en el siglo XX y nace justamente en la paradoja de estos sujetos excéntricos, como dice Teresa de Barbieri, que es el feminismo en la medida en que de una parte nuestra condición de sujetos está sujetada a roles, a construcciones sociales y culturales que condicionan y son también la razón de la emancipación o la búsqueda y por eso es que justamente nacen desde el cuerpo porque es esa insatisfacción la que produce la posibilidad de pasar la frontera, correr el límite, salirse de esos roles asignados. Y en muchas acciones políticas sobre las cuales no voy a profundizar me parece que hay ese cruce de puente entre un rol tradicional, voy a poner solo uno que es caro para nuestra historia y seguramente para cada una de nosotras, que tiene que ver con las madres en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Porque ahí es, ¿desde qué lugar se ocupa el espacio público? Desde un lugar más tradicional, absolutamente sujetado a una construcción de la maternidad y del rol femenino, pero a la vez corre las fronteras al enfrentarse a los autoritarismos militares, una construcción absolutamente patriarcal y condicionante de toda una estructura de pensamiento que hoy está también muy presente en estos días de forma absolutamente indignante con las posturas de Manini Ríos y la vuelta a poner en escena lo que es la institución militar en el capitalismo y en otros sistemas, no solamente en el capitalismo. Lo que es la institución militar jerárquica como construcción de la forma de vida de la sociedad. Entonces, en ese traspasar fronteras hay esos cuerpos que van construyendo a partir de la emergencia de diferentes sujetos, también internamente el cuestionamiento hacia la propia construcción de la teoría feminista. La teoría feminista fue en el surgimiento de una teoría del sexo género y en ese momento yo siempre pienso que el pensamiento teórico que no cambia es un pensamiento del que hay que sospechar. Un pensamiento teórico que surge en los 60 y que en 2019 no hubiera revisado sus parámetros fundamentales de construcción significaría que no, o no tiene sujetos adentro, o sea que lo problematicen, que lo cuestionen, que lo interpelen y por lo tanto es un pensamiento seco, un pensamiento con el cual no se puede dialogar. Entonces, es verdad que la construcción de sexo género significó el comienzo de un rasgado del velo patriarcal que impedía absolutamente mirar y mirarse, porque antes hubo otras rupturas, recordemos el primer feminismo sufragista, el derecho a ser ciudadanas, el derecho a votar, etc. Entonces, de esa construcción ha sido la interpelación de los propios sujetas, de las propias mujeres, las mujeres negras, las mujeres lesbianas, que comenzaron a trascender la frontera, a correrla de alguna manera, revisando los parámetros. Y lo interesante para mí del feminismo es que el feminismo solo puede ser pensado en plural. Jamás puede haber un feminismo singular. No puede haber un feminismo singular porque es justamente esa politización de los cuerpos la que introduce la posibilidad de pensar teóricamente cómo son esas relaciones. Y por lo tanto, cada colectivo, cada sujeta, cada sujeto que interviene en el debate, de alguna manera cambia, interpela la teoría y le introduce a esa teoría dimensiones, espesores. Por eso me gusta mucho la idea de Anzaldúa sobre el feminismo de frontera y la idea misma, la misma idea de frontera, pero no solo de frontera, obviamente, no de frontera física, de frontera epistemológica, de la posibilidad de pensar y pensarnos como sujetos amebas, como sujetos que se van trasladando, absorbiendo de cada quien realidades e interpelaciones diferentes. Y eso me parece que es lo que hace al feminismo, a los feminismos, como tan actuales. Tan actuales, primero porque es una epistemología abierta a las influencias múltiples, entonces podemos ser simultáneamente, y acá quiero traer una definición de Sayac Valencia, cuando ella define al feminismo trans, al transfeminismo, no como una cuestión de identidades, sino el transfeminismo como ese pasaje a la idea de trascender, de trascendernos, de ubicarnos en contextos en los cuales la propia realidad de cada sujeto, sujeta, nos interpela y nos hace cambiar. Y me parece que esa es como la idea central que quiero traer acá, a este primer momento del conversatorio, porque creo que estamos en un momento, por un lado, fecundo de multiplicidad de nuestras identidades y de nuestras formas de ser y de pensar permanentemente interpeladas. Y a la vez, ese mismo acto de interpelación es el que llama a la reacción, que llama a volver a sujetar, a controlar el espacio de los cuerpos, el espacio de las jerarquías, el espacio de los mandatos, sea el mandato de masculinidad que hace la reacción de violencia que hoy estamos viviendo sobre el cuerpo de las mujeres, pero también a los mandatos más políticos, ideológicos, que pretenden, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que vamos a estar cambiando todo el tiempo? Eso genera una inseguridad. ¿Dónde están los parámetros? ¿Dónde asentamos nuestras certezas? Y creo que ahí hay una contradicción básica de este momento de lo que estamos viviendo, una posibilidad de apertura, de cambio, de receptividad, de resignificación de cada una de las cosas y una búsqueda de cuando se ataca la ideología de género, ubicando allí absolutamente todo y toda idea que signifique algún cambio. En realidad, en el fondo, es pensar que esa desestabilización de la familia, esa desestabilización de los roles tradicionales hegemónicos, esa desestabilización incluso que abre la posibilidad a la descolonización de nuestros imaginarios, porque nuestro imaginario, y este también es una segunda cosa que me gustaría afirmar, es que nuestros imaginarios están colonizados así como penetra el capitalismo en nuestras vidas y la posibilidad es una acción de ruptura, no es algo que se da naturalmente. Y ustedes lo saben bien, en las universidades hay que debatir sobre qué significa cada categoría teórica para ubicarla en qué contexto y de qué manera y cuándo esos pensamientos permiten la posibilidad de pensarnos en una forma liberadora. Entonces, con las identidades hay una complejidad particular. Y me parece que también es un tema, o un último tema que me gustaría plantear para conversar, y esto, ¿por qué? Porque una identidad que se cierra sobre sí misma pierde la posibilidad de ser interpelada por otras. Entonces, tal vez en ese plano, y sin embargo, es necesario las identidades para crear sujetos políticos. Entonces, otra vez volvemos a que así como hay una realidad cultural que nos hace cumplir determinados roles, pero es desde esos roles y desde esos cuerpos politizados que podemos romperlos, también las identidades pasa algo similar. Para existir políticamente se necesitan ciertas identidades que politicen esos cuerpos. Y a la vez se corre el riesgo de que la identidad trague la potencialidad renovadora, resignificadora, abierta a la emergencia de otros sujetos. Y me parece que siempre estamos en ese juego, en esa dinámica, en esa dualidad que hace a la capacidad creativa que tenemos que tener justamente para mirar nuestros actos y la actitud de modestia autocrítica, permanente, intelectual, política, pero también personal. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Perfecto. Entonces voy a terminar, termino entonces con esto. De estos tres desafíos grandes que tenemos, me parece que el centro es cómo somos capaces en este momento y en estos momentos de generar ciertos diálogos que nos permitan la interpelación, el cambio, la relación, pero también el humor y el amor. Es decir, creo que estamos en un mundo absolutamente cruel y desalmado y que necesitamos que el cuidado de cada uno, de cada una de nosotras sea un acto político, no solo algo para lo privado, sino también para nuestras relaciones cotidianas. Gracias. Gracias, Lilián. Lilián, quiero hacer un paréntesis y me parece súper apropiado con la exposición que daba Lilián, porque tenemos a Silvia Montañés, que es la autora de este cuerpo intervenido. Entonces me gustaría darle la palabra que se tiene que ir para que nos cuentes. Bueno, muchas gracias por la invitación de poder presentarles en diálogo esa pieza y gracias por dejarme decir esto, que quizás pueda formar parte del diálogo. La idea de esta pieza en realidad es como que elegí un cuerpo, en este caso un cuerpo femenino. La idea es pensar con las imágenes que nos interpelan, que hemos incorporado, en ese cuerpo estereotipado, femenino, que es todavía imagen de la que tenemos internalizada, tatué, grabé, esa es la idea, imágenes que tienen que ver con lo cultural, lo social, lo político que nos atraviesa y que nos conforma. Entonces, en el sentido de que nuestra sociedad es una sociedad conformada por imágenes y que es la imagen del pensamiento y del cuerpo, y que pensamos con el cuerpo, fue que empezaron estas ideas en mí y que gestaron este atravesamiento de lo político, de lo social, en las distintas imágenes también de mi historia personal, que está plasmado en ese cuerpo rígido que está concebido, lo femenino, y que todavía nos interpela, pero que está atravesado por un mundo en conflicto, es un campo de conflicto armonioso y no desarmonioso, también en inestabilidad, y esa era la idea, y bueno, los compañeros me pidieron que si traejera esta obra y espero que forme parte también del diálogo que tenemos en esta instancia. Así que muchas gracias y aquí está. Gracias Silvia por prestarnos, no, sí, gracias Silvia por prestarnos ese cuerpo. Llévate el tuyo ahora, déjanos este. Bueno, ahora sí seguimos con la mesa y le damos la palabra a David Amorín Fontes, licenciado en psicología, especializado con diploma superior en ciencias sociales, constructivismo y educación por flasco y la Universidad Autónoma de Madrid, ex profesor de nuestra casa de psicología evolutiva, donde también integró el equipo docente y de investigación de la Cátedra Libre de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género. Fue coordinador de las actividades de Facultad de Psicología del Centro Universitario de la Región Este, donde dirigió programas sobre género, masculinidades y violencia de género. Integró el grupo de estudios de la condición del varón en el programa Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública, miembro fundador de la Mesa de Trabajo en Masculinidades y Género de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo, y especializado en el trabajo con varones que deciden dejar de ejercer violencia y muchas cosas más que tuvimos que acortar por el tiempo. Gracias David, te paso la palabra. Bueno, gracias a ti y a ustedes. Agradecer especialmente la invitación, bueno, con Ana María hemos sido compañeros de décadas de trabajo acá en esta facultad, bueno, así que es un gusto verla de nuevo y estar con ustedes y compartir con Marcela y Lilian, que estaba pensando que ninguna de nosotras sabe lo que va a decir la otra, ¿no? Lo cual me parece riquísimo para un conversatorio, ¿no? Y además con la consigna de que no preparemos demasiado, uno viene con este speech de base, como dijo Lilian, para balbucear un poco lo que nos movió la convocatoria, los significados, los sintagmas, digamos, de esa convocatoria, como ser poderes y resistencias, y el tema de los márgenes del sistema sexogénero, ¿no? Pues yo voy a partir de ahí, de lo que pude más o menos creer que valía la pena decir, para disparar un poco la problemática y el debate. El debate en el sentido de inteligencias, pensando inteligencias contrapuestas y en sinergia, pero también el debate porque estas temáticas de género, masculinidad, de sexogénero, diversidades, son totalmente revulsivas, ¿no? Son temáticas que de alguna manera llevan a, incluso a fricciones muy potentes. Entonces, pensando el tema poderes y resistencias en la hipermodernidad, se me ocurrió pensar, desde mis fuentes, mis referencias, mi experticia, en fin, masculinidades y género, que una de las tensiones entre poderes y resistencias más potentes, Lilian hablaba del feminismo en el siglo XX, fines del siglo XIX, yo creo que durante, en los últimos 120 años, desde la declaración de Seneca Falls en adelante, 1948, 1848 en Estados Unidos, que da pie al manifiesto de las sufragistas, hasta hoy, 2019, me parece a mí que una de las tensiones potentes, fértiles, significativas, en estos tiempos que nos han tocado vivir, tiempos tan convulsionados, donde parece que la especie probablemente esté en vía de extinción, si no hacemos algo pronto, yo creo que la tensión entre patriarcado, creo, y las fuerzas que se le oponen, inicialmente fuerzas feministas, pero no exclusivamente, es una de las tensiones más significativas a pensar, me parece a mí, en estos tiempos postmodernos, hipermodernos, modernamente líquidos, de segunda modernidad, etc. Entonces, voy a tratar de decir algo por ahí, tú me cortarás cuando corresponda. Entonces, yo voy a tratar de pensar desde allí, en este eslogan, entre comillas, que es la deconstrucción del patriarcado, todos y todas hemos escuchado hablar de que deconstruyamos el patriarcado. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Me parece que tenemos que primero pensar qué quiere decir esto, porque se puede volver un eslogan vacío o una expresión políticamente correcta, de construir el patriarcado. Bueno, desde allí quiero pensar con ustedes, tirar algunas ideas, estuve recogiendo para compartir como disparadores también algunas definiciones de patriarcado. Se me ocurría también pensar que las resistencias al poder civilizatorio, patriarcal, un poder que tiene ni más ni menos que 5.000 años sobre este planeta, global, es un poder interesantísimo de entender y de pensar, porque ha logrado posicionarse en cada rincón del planeta, en cada organización humana. Se me ocurría pensar justamente que en esta mesa, nosotros tres, somos una suerte de parodia, de sinopsis, de metáfora, de simbolización de lo que yo entiendo serían las fuerzas antipatriarcales más evidentes, no las únicas, pero las más evidentes, que son el feminismo, que son las militancias por las diversidades y los derechos trans, y que son lo que podemos llamar varones igualitarios, varones profeministas, varones antisexistas, que estamos representados y representadas acá. Me parecía interesantísimo como metáfora pensar en esta mesa, como sinopsis, de lo que es esa guerra a muerte, lo digo sin pretensiones apocalípticas, pero creo que es una guerra a muerte contra este poder encarnado en la figura del padre, simbólicamente, que tiene 5.000 años, o sea, no es poco tiempo, que realmente es un aparato de producción de cuerpos en el patriarcado, es un aparato de producción de subjetividades, un aparato de producción de sensibilidades, de feminidades, de masculinidades, de psiquismos, ustedes conocerán mejor que yo algunas conceptualizaciones que pretenden superar el concepto de biopoder, biulchunang, hablando de psicopoder, etc. También producción de aparatos psíquicos que tienen una materia prima patriarcal. Yo creo que este es uno de los encollos más problemáticos, y es que también quienes pretendemos dar la batalla en la deconstrucción del patriarcado y tratar de despatriarcalizar la civilización, estamos formados y formadas en la propia arcilla del patriarcado. Entonces, el problema es que también tenemos matrices de percepción, de sensibilidad y mentalidades y de comportamientos que son patriarcales y que nos atraviesan permanentemente, por lo cual el trabajo de deconstrucción es ante todo un trabajo singular, autocrítico, en el día a día, en el instante a instante cotidiano, de tratar de pensarnos en nuestras propias complicidades con este asunto. Creo que para deconstruir el patriarcado y para darle contenido a esta expresión y que no quede como un eslogan políticamente correcto, tenemos que entenderlo. Cualquier movimiento deconstructivo implica necesariamente el conocimiento de las dinámicas de aquello que se quiere deconstruir, implica necesariamente la comprensión, el análisis, el estudio, la investigación de las formas que le dieron origen. Y ahí tenemos todo un problema también, porque hay distintas lecturas sobre el origen del patriarcado. Yo sigo algunas fuentes y adhiero a algunos criterios, pero hay varias formas de entender cómo se generó este origen del patriarcado y yo creo que está bueno tenerlo presente, porque si no, no vamos a saber muy bien cómo pelear contra este monstruo sumamente poderoso, sumamente perverso y de alguna manera sumamente resistente. Algunas líneas teóricas indican que hay un debate fuerte sobre si hay más violencia de género y más feminicidios ahora que en el pasado. Hay una línea, una biblioteca que dice que ahora se visibiliza más, pero que es igual que antes. Hay otra línea que dice que hay más violencia de género y feminicidio. Yo adhiero un poco más a este segundo planteo, es una idea personal. Rita Segato nos plantea que hay formas de crueldad mucho más vigentes hoy que en el pasado contra las mujeres. Pero creo que el hecho de que, a mí, humilde forma de ver, hay un recrudecimiento en la crueldad de la violencia contra las mujeres, es uno de los coletazos, de los manotazos que está dando el patriarcado en defensa de su supervivencia. Va a ser una lucha a muerte, creo, como digo, está siendo una lucha a muerte. Y contarles un poco entonces que hay un planteo, sobre todo desde autoras feministas, historiadoras, arqueólogas, antropólogas, que proponen, y también algunos autores varones, como Bornemann, en el año 75, tiene un libro que se llama El patriarcado, en fin, que plantean que, en realidad, la civilización humana, en los últimos 35.000 años, tuvo 30.000 años prepatriarcales de una civilización igualitaria, lo que llaman las sociedades matrísticas o ginocéntricas. Bornemann utiliza el término matrística, Maturana lo toma y lo trabaja también, en fin. Pero fíjense qué interesante para pensarnos como civilización, como especie, el Homo sapiens sapiens o sapiendemens, como dice Moren, me gusta más el sapiendemens que el sapiens sapiens, creo que nos refleja mejor. Tuvimos 30.000 años como especie de una relación, de alguna manera, pregénero, una relación sin géneros, o sea, una relación donde la articulación varones, mujeres, machos, hembras de la especie, no implicaba una jerarquía y una violencia de unos sobre otras. Hasta que algo acontece en el neolítico que genera una deriva y una transición de esas sociedades matrísticas originarias, que no eran sociedades matriarcales, como dice Bachofen o Morgan, porque el matriarcado adhiero a las líneas teóricas e investigadoras que dicen que no existe ni existió ninguna organización humana matriarcal. Yo adhiero mucho a esta idea, hay otros autores y autoras que no. ¿Por qué? Una razón muy simple y muy lógica, no se precisa ser muy inteligente para darse cuenta. Si nosotros hablamos de matriarcado, tendríamos que estar planteándonos que hubo o hay en algún lugar del mundo una organización entre varones y mujeres donde las mujeres someten a los varones por violencia, por ejercicio de la violencia. Eso no existe ni existió jamás. Por supuesto que sí que existe lo contrario. Entonces, en algún momento, en torno al 3.000, 2.500 a.C., queda establecida la base material simbólica imaginaria para que los varones pasen a dominar con violencia a las mujeres y consolidar lo que venían haciendo hace bastante tiempo, que era apropiarse de las fuerzas productivas y reproductivas de los cuerpos femeninos. El patriarcado, sigo pensando, no les he leído las definiciones para que ustedes vean la complejidad que tiene el concepto, pero yo creo que hay que trabajar mucho también a nivel teórico, no solo de militancia y activismo, para poder saber ante quién estamos luchando. El patriarcado, en algún momento de la historia humana, suma fuerzas en una sinergia perversa, potente, con el capitalismo. Hablaba Lilian recién de estas cuestiones de colonialismo, neoliberalismo, capitalismo salvaje. Entonces, en algún momento de la historia, articula potencia, se vuelve mucho más poderoso, el patriarcado es anterior al capitalismo, obviamente, se vuelve mucho más poderoso y en una sinergia de crueldad que está tomando niveles apocalípticos realmente, aunque a mí hay gente que me tilda de ser demasiado apocalíptico, pero creo que soy un poquito realista, lamentablemente, ¿no? ¿Se escucha mejor? Ahí está. Bien. Entonces, decirles, el patriarcado, que es lo que tratamos de deconstruir, lo podemos entender teóricamente de muchas maneras, yo creo que hay que hacer articulación entre academia y militancia y activismo para poder tener más herramientas para luchar contra contra esta cuestión civilizatoria, ¿no? Lo podemos entender de diversas maneras, es una ideología, es un orden, es un sistema, es una estructura, es un esquema, es una categoría de análisis, epistemológicamente hablando. Hay muchas formas de concebir teóricamente el patriarcado y yo creo que es muy importante que de alguna manera el activismo se nutra de estas construcciones, producciones de conocimiento a nivel teórico para poder tener estrategias y tácticas más eficientes porque la lucha es muy desigual, la lucha es sumamente desigual. Incluso, yo adhiero también a la idea de que corremos un riesgo terrible que tenemos que estar siempre advirtiéndolo. El riesgo es pensar que realmente lo estamos venciendo que realmente estamos desconstruyendo el patriarcado, que estamos frente a las puertas del fin del patriarcado, lo cual es una ingenuidad tremenda pensar esto y corremos el riesgo de que el patriarcado, la estructura civilizatoria patriarcal, nos engañe, nos confunda, nos deslumbre con la supuesta creencia ilusoria de que sí ha terminado, se ha desmontado y que ahora estamos nuevamente en una sociedad igualitaria. Ese es uno de los riesgos que corremos, que la dominación de las mujeres a manos de los varones tome formatos también naturalizados, como tenemos naturalizada ahora la violencia, y pensemos que se ha terminado cuando en realidad se habría ayornado, se habría reciclado usando formas de dominación más simbólicas y más invisibles. Eso también hay que tenerlo como en cuenta. Les leo brevemente para que ustedes vean la complejidad que tiene el concepto. Un minuto tengo, termino con este minuto y de repente quiero decir dos cosas para dejar justamente un poco la tensión para el debate, un poco revulsivo también porque me gustaría agitar un poco las aguas. El patriarcado, puede ser una ideología, es un conjunto sistematizado de ideas, una organización social, cultural, política, política, religiosa, económica, un sistema que define posicionamientos jerárquicos, un sistema material de sometimiento de violencia, un sistema de relaciones sexopolíticas en las que los varones como grupo social, ya sea en forma individual o colectivo, dominamos y violentamos a las mujeres, una estructura de clases sexuales sostenida sobre una base materialista biológica, voy haciendo una cabalgata, una estructura de dominación sobre la base de distintas violencias, un orden de género que dispone de relaciones entre las partes que se mantienen relacionadas por reglas, en fin. Un orden interhumano surgido de la disociación razón-emoción. Hay una autora que yo descubrí hace un par de años con la que he tenido intercambio virtual que la recomiendo, se llama Almudena Hernando, es una madrileña, está muy poco, ¿la conoces? Sí. Estaba en Buenos Aires, ya he intercambiado con él, estuvo acá también. Tiene un libro fantástico que se llama La ilusión de la individualidad, la fantasía de la individualidad, la fantasía de la individualidad. Y ella dice que, bueno, el sustrato, el eje sobre el que se apuntaba el patriarcado es la disociación razón-emoción. El acicate para la tensión y la fricción intelectual es que yo creo que los estudios de masculinidades a los que suscribo y desde los que trabajo tienen algunas debilidades y unas omisiones que no son perdonables, digamos. A mí me parece que ante la deconstrucción del patriarcado nos falta estudiar lo que Conel definió en el 97 como masculinidades cómplices. Hemos estudiado hasta el hartazgo las masculinidades hegemónicas hasta el hartazgo y las masculinidades cómplices que somos aquellos varones que sin ser hegemónicos cobramos el rédito patriarcal de beneficiarnos en esta sociedad donde los varones aparecemos como superiores a las mujeres. Yo creo que a esos varones hay que estudiarnos a los varones cómplices no a los hegemónicos que ya los conocemos que además son un ideal el varón hegemónico es más bien un ideal a seguir. Ese es un punto y para hacer más tensa la discusión creería que tendríamos que acuñar el concepto de feminidades cómplices que también está invisibilizado y acá me refiero a las mujeres patriarcales para cerrar y disculpen los minutos que me robé yo creo que el problema es creer que simplemente con que las mujeres se empoderen y lleguen a lugares de poder va a la redundancia estamos ganando un montón de casillas avanzamos un montón de casillas el problema es que en general las mujeres que en el mundo llegan a lugares de poder son mujeres patriarcales ese es el problema creo que hay que visibilizarlo pensarlo discutirlo analizarlo y estudiarlo por acá y después seguiremos el ping pong dejo a Marcela con la palabra gracias David disculpa que te corte no me toca un papel muy fefil un muy feliz el papel no es pero lo sigamos y te daremos la palabra ahora le damos la palabra a Marcela Pini que es una mujer trans ex trabajadora sexual feminista activista por los derechos humanos y de los derechos de las personas trans trabas travestis y transexuales es compañera maestranda de psicología clínica por la facultad de psicología presidenta del claustro de facultad de psicología de la universidad de la república y candidata a diputada en canelones por el frente amplio espacio 939 gracias buenas tardes a todas y todos escuchaba atentamente voy a sacar los lentes porque en realidad no sé si voy a hablar demasiado escuchaba atentamente quienes me antecedieron como decía Lilian nos hemos encontrado esta semana en otras instancias y además espero que en el día de hoy nadie me invite a retirarme de la mesa así que voy a ver si puedo terminar hoy con mi alocución en función de la primera consigna que nos planteaban les compañeres cómo podemos pensarnos desde los márgenes del sistema sexogénero me parece que ya en esa consigna hay algunas cosas que están dichas y que están implícitas cuando podemos en primera instancia pensarnos estamos diciendo algunas cosas que ya están como claras y que me parece que está bueno cómo poder visibilizarlas para que alguien se pueda pensar tiene que tener la condición de sujeto o de sujeta tiene que tener un ejercicio un poder de ejercer la ciudadanía que no son todas y todos en este país y en el mundo cuando hablamos de en plural y colectivamente estamos pensando en algo comunitario en una construcción colectiva por lo general sin duda que podemos llegar pero ¿quiénes nos estamos pensando o quiénes podemos llegar a pensarnos desde los márgenes del sistema sexogénero? ¿todos y todas? bueno yo creo que no yo creo que no todas y todos podemos pensarnos la capacidad de poder pensarnos como sujetos y como sujetas es un privilegio para algunos y para algunas eso como primera medida que me parecía que estaba bueno como poder dejar claro y otra cosa que estamos como repitiendo todo el tiempo esta cosa de sexogénero y me parece que tendríamos que pensar a pensar en qué ha variado o qué resignificaciones tiene ese sistema sexogénero estamos hablando del mismo sistema sexogénero de el paradigma de la diferencia de los años 60 yo creo que no por diferentes motivos por la incidencia del movimiento social por la incidencia del movimiento social como movimiento político a partir de la legislación que tenemos en el Uruguay a partir de los estudios de género que aproximan la categoría de sexo a la categoría de género la evolución es que han tenido esas propias categorías me parece que hay una cantidad de interrogantes que tenemos que empezar a pensar y a discernir cuando tuve el agrado de ser invitada a las jornadas de debate feminista por cotidianos mujer dentro de esa conferencia trabajé algo que había expuesto en una invitación que me hicieron desde en otro espacio psicoanalítico y yo decía básicamente ¿cómo hacíamos para poder soportar tanta violencia? Ustedes saben que yo fui trabajadora sexual soy una mujer trans y cómo hacíamos para soportar tanta violencia cuando nos detenían cuando nos llevaban cuando nos tiraban en el piso todo lo que ustedes ya saben y por lo cual era tan necesario una ley integral para personas trans y yo respondí a eso diciendo una de las formas era no pensar y eso cuando un cuerpo o una cuerpa no puede pensar tendríamos que empezar a visualizar si ahí no está en juego la condición de sujeto o de sujeta esto como primer disparador de esta primera premisa ¿no? de qué sistema sexogénero estamos hablando estamos hablando del sexo biológico en función de la asignación al momento del nacimiento de una manera visual este discurso que ya sabemos y que automáticamente se asigna un género a determinada morfología sexual ¿ese es el sistema sexogénero que hoy estamos habitando en el cual nos estamos moviendo? yo creo que no ¿cuál es? bueno tendremos que empezar a teorizar acerca del tema y poder empezar a pensar acerca de eso yo adhiero a Judith Butler en donde sexo y género donde el género se ha convertido en una categoría que tiene las mismas lógicas de sentido y de construcción que el sexo ha tenido en la historia de la humanidad y sin embargo tenemos y esto lo digo desde el lugar de la clínica ¿qué es lo que estamos necesitando para poder pensarnos desde los márgenes del sistema sexogénero? yo creo que lo que estamos necesitando es tener nuevas formas de representación inevitablemente tenemos que tener nuevas formas de poder representarnos lo vemos en la clínica cuando viene alguien con una clara desde un discurso y ahí está la presencia del sujeto y de la sujeta en la medida que yo me puedo pensar me puedo narrar me puedo relatar y puedo ser parte de una cultura con determinada información puedo acceder a determinada información esa es la condición de sujeto y de sujeta esta cosa que decía hoy Lilian bueno sujeto en función de no sé si lo dijiste hoy o lo dijiste el otro día porque como nos vemos casi todos los días Lilian esta cosa de la sujeción pero también esta cosa de la pertenencia a y lo veo en la clínica ¿por qué digo esta necesidad de empezar a construir formas de representación otras formas otras maneras de representación y eso se tiene que hacer desde la cultura desde lo colectivo desde la construcción de ciudadanía el sufrimiento psíquico que tienen las personas que están por fuera de los márgenes es terrible con algo muy sencillo fuera de lo académico ¿cómo hago para expresar mi amor? ¿cómo hago para expresar mi afectividad? ¿cómo le digo a esa otra a ese espejo en el cual me reflejo y se refleja que lo deseo? eso me parece que es algo que tenemos que empezar a trabajar sustantivamente para poder empezar a construir representaciones ¿quiénes los tienen que hacer? y todas y todos ¿cómo lo hacemos? habilitándolo no voy a dar una clase de clínica pero básicamente la clínica se trata de eso de habilitar la narrativa y el discurso del otro para encontrar sentido con respecto a la segunda premisa la heterosexualidad en jaque yo no sé si la heterosexualidad está en jaque yo lo que sí creo es que la heterosexualidad obligatoria como la llama Judith Butler la heteronormatividad sí está en jaque porque lo que nos hemos dado cuenta es que esa definición de heterosexualidad ni siquiera comprende a las propias personas que se autoperciben como heterosexuales en esta cosa de que el cuerpo vivimos en una sociedad fragmentada con un cuerpo fragmentado ficticiamente ordenados en donde hay espacios de nuestros cuerpos que están habilitados y llenos de goce y de posibles de ser utilizados y otros espacios de nuestro y esto está normatizado por esta heteronormatividad obligatoria yo no sé si la heterosexualidad está en jaque lo que sí tengo claro es que la heterosexualidad obligatoria no conforma ni siquiera aquellas personas que se autoperciben como heterosexuales en cuanto en cuanto a la disidencia sexual movimientos sociales y su versión política yo vengo del movimiento social creo que las identidades trans son sin ninguna duda quienes hemos marcado ese espejo en el cual les decimos a esta heteronormatividad obligatoria bueno esto es una gran ficción que ni siquiera les convence a ustedes acá hay un orden que tiene que ser modificado pero no por nosotras sino por ustedes mismos porque esto no les satisface no les comprende no los abarca no los contiene no las contiene creo que los movimientos sociales yo el otro día planteaba lo que ha significado no sé cómo estoy de tiempo cómo ha significado lo que ha significado la campaña nacional por una ley integral para personas trans creo que lo digo siempre creo que ha construido un sujeto político creo que ha visibilizado creo que hoy no queda absolutamente nadie en nuestro país por suerte que no sepa cuál es la historia de las identidades trans más o menos todas y todos sabemos qué es lo que ha pasado en nuestro país con respecto a la disidencia sexogenérica y eso me parece realmente sustantivo también hemos marcado una disidencia del movimiento social tradicional de la diversidad sexual para mí la palabra diversidad sexual es una palabra que debería ser erradicada del movimiento social ahí adhiero a la postura de Alouche él lo decía cuando estuvo en esta casa muy claramente que tenemos que bueno lo decía desde mirando el psicoanálisis ¿no? tenemos que empezar a pensar el psicoanálisis por fuera de la relación sexual bueno tenemos que empezar a pensar la disidencia por fuera de lo sexual basta de sexualizar algunas las identidades no son necesariamente sexuales y con ese concepto de sexual que venimos cargando y arrastrando en esta cultura patriarcal judio-cristiana que nos ha hecho tanto daño que nos ha marcado este cómo tenemos que hacer cómo tenemos que besar cómo tenemos que amar cómo tenemos que decirle a ese otro y a esa otra que queremos tener un vínculo amoroso y parece que todo empieza y termina con la relación sexual y nos estamos olvidando de la posibilidad de la habilitación y cuánto tiene que ver esto también con lo que empezaba diciendo con esto de poder construir otras representaciones de lo afectivo otras representaciones del poder otras representaciones del sujeto situado en el espacio físico para mí es imprescindible esto y cuando hablo de la urgencia hablo de la urgencia en relación a la hipermodernidad a esta necesidad de urgencia que también nos hace bueno también tendremos que bajar esas ansiedades y poder empezar a construir y a veces en algunos términos cuando hablamos de género fluido y de toda una cantidad de situaciones cuidado ¿no? cuidado qué estamos diciendo cuando estamos cuando estamos diciendo porque a veces yo siento que en esta cosa estas necesidades de construir que me parece genial pasamos y seguimos pensando en esta forma dual de pensamiento ¿no? el género fluido parece que es pasar de la feminidad a la masculinidad de la feminidad a la masculinidad de la feminidad a la masculinidad y no sé si nos estamos hablando de lo mismo quizás no lo podemos verbalizar en la medida que no construyamos otras representaciones y sin duda eso lo van a hacer las nuevas y los nuevos sujetos y sujetas o sujetes de esta construcción humana de una humanidad que tiene necesariamente que cambiar porque no nos contiene yo creo que hoy a nadie es una humanidad de lo ficticio es una humanidad de la ficción en cuanto a y también luchamos con esta cosa de entrando en el último punto ¿no? ¿cómo construimos políticas públicas en una sociedad que habita determinado paradigma y muchas veces nos sentimos en esa contradicción de decir bueno ¿y cómo avanzamos también en esa construcción? no lo sé sé que las políticas públicas se tienen que construir pensando en el paradigma imperante porque si no no llegan a nadie ahora eso nos conforma y no eso construye una humanidad mejor y a medias porque resolvemos el problema a corto plazo no sé si estamos si estamos aportando a la construcción de un mejor relacionamiento humano cuando hablamos de una ley integral para personas trans que da cupos para los trabajos en las empresas públicas cuando habilitamos las trayectorias educativas cuando acompañamos cuando formamos profesionales cuando si vamos a la ley de violencia basada en género cuando definimos qué tipo de violencias tenemos cuando hablamos de patriarcado cuando hablamos de machismo cuando decimos sin duda que las mujeres hemos recibido sobre nuestros cuerpos violencias históricas y la seguimos y cuando tenemos que dar clase sobre eso y tenemos tanta resistencia yo doy clase en el Instituto Nacional de Rehabilitación y a veces me parece muy loco que los varones no hablan del tema los varones no reconocen la violencia que ejercen en esta cosa que hoy lo mencionaba el compañero pero bien lo describe ese gato en esta complicidad de la masculinidad no en esta cosa que lo sabemos no lo decimos y me callo no tengo respuestas para esto pero creo que fue he tratado de dar algunos disparadores como para poder pensar y para poder pensarnos y lo que sí creo como para terminar es que tenemos que empezar a correr los pactos que tenemos sociales tenemos que empezar a correr esos márgenes no sé si disolver los márgenes porque ojo con la disolución de los márgenes en esta cosa de lo fluido donde no sabemos quiénes somos no sé si es el momento pero sí estoy segura que hay que empezar a incluir hay que empezar a atraer de afuera hacia adentro y una cosa que me parece y ahí sí para terminar cuando hablaba de cómo la cultura trans ojo cuando hablamos de inclusión de las identidades trans para incluir en las identidades trans tenemos necesariamente que dejarnos colonizar por esa cultura si no no estamos incluyendo a nadie muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marcela muchas gracias a los tres abrimos un espacio para conversar si alguien quiere la palabra ¿sí? bueno gracias no 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 bien breve yo les quería agradecer porque me parecieron increíbles las tres exposiciones me parecieron súper interesantes y súper habilitadoras para discutir y pensar un montón de cosas y recogí un par que me parecieron interesantes en relación a lo que estaban diciendo bueno las tres personas que expusieron en realidad pero me quedé pensando más que nada en lo que estabas hablando sobre la representación y la posibilidad de elaborar nuevas representaciones o representaciones más justas o representaciones que habiliten más a poder habitar los cuerpos desde una condición de sujeto o algo más allá del sujeto que permita una mejor forma todavía de tejer relaciones ¿no? y eso me lleva a cuando Monique Vittig habla de que los discursos hegemónicos nos privan de producir códigos propios y nos obligan a manejarlos con los códigos dominantes y creo que esa es una lucha que si bien la hemos estado dando desde la disidencia todo el tiempo a veces siento capaz dejo pesimista que la hemos perdido un poco esa lucha de producir códigos propios y me gustaría poder pensar cómo podemos hacer hoy para seguir insistiendo en eso y poder producir códigos nuevos que realmente sean nuestros ¿no? y creo que en ese sentido igual se está avanzando un montón en lo que tiene que ver las identidades trans pienso más que nada en la experiencia latinoamericana de las identidades trans sin ir muy lejos lo van a ver 15 y otras compañeras cuando hablan de me estoy acordando de un capítulo que le escriben a María Fernández en un libro en el que plantea que ella no quiere ser la mujer argentina que te espera con empanadas que no quiere ser Susana Jiménez que ella simplemente quiere ser o es en definitiva travesti sin una necesidad de volver a dejarse como fagocitar por esos códigos dominantes y creo que en ese sentido quizá la siguiente lucha que tendríamos que intentar emprender un poco más tiene que ver con los cuerpos intersex porque creo que hay una cuestión ahí con que las personas intersexuales existimos y somos pocas las que podemos llegar a evitarlo desde la resistencia o desde subjetivar esa lógica y no caer en el discurso patologizante eso es una cosa que en España que tiene un montón de movimientos sociales hay una gran segmentación entre lo que es el movimiento trans y el movimiento intersex porque las mismas personas intersex dicen ustedes tienen que luchar por reclamar su identidad pero nosotros tenemos que reclamar por nada porque de última somos personas que tenemos una enfermedad y que podemos pasarlo y ya está o sea nos convencen en una ficción que es ante todo somatopolítica de que no somos más que otro tipo de personas cis con algún tipo de enfermedad deficiencia o deformidad entonces poder romper con esa lógica que es muy muy difícil porque es un discurso biologicista con un andamiaje tecnocientífico muy duro de romper me parece que es como un próximo gran desafío para poder elaborar representaciones de algo que que no tiene mucho precedente porque es algo que no es ni lo uno ni lo otro de esas dos grandes cosas que tenemos como naturalizadas y quería como como dir a eso gracias dos palabras nada más yo creo que lo importante no es que sea un discurso biologicista sino que es un discurso discriminatorio si fuera biologicista solo no 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 importaría los albinos no son discriminados ¿verdad? ahora yo le agradezco a los tres que han hablado han aclarado muchísima cosa han trabajado con muchísima seriedad con muchísimos elementos aclarado muchas cosas y creo fundamentalmente en esa capacidad que debe tener toda la sociedad heterosexuales yo soy heterosexual pero soy mujer corro el riesgo de que me rompa la cabeza pero todos y lo que ella decía con respecto a los trans la inteligencia para presentar y representar de la la creación de múltiples de representaciones que las representaciones no pueden ser todas iguales las representaciones tienen que ser múltiples atacar la y ir a atacar en el sentido de ir a diferencias ¿verdad? y con mucha inteligencia también creo que esto debe extenderse porque el cambio de mentalidad yo sé que es muy difícil creo que es un compromiso de todos no solamente de los que hemos sido afectados por ser mujer o por ser trans o por ser homosexual que es un compromiso de todos de todo el país de todos un compromiso de toda la mentalidad la creación de nuevas representaciones y quiero destacar la enorme seriedad con que han hablado y la cantidad de elementos que han aportado sí bueno muchas gracias a Marcela Liliana y a David cuando decidimos con el no grupo quién iba a hablar estuvimos casi todos de acuerdo en que iba a ser una mesa potente yo voy a retomar lo último cómo comenzó Marcela la heterosexualidad en jaque pero por favor la heterosexualidad en jaque la homosexualidad en jaque el mundo trans en jaque el puto sistema que estamos construyendo en jaque la ecología la Amazonia y la gente que se muere de hambre en Etiopía y Manini Ríos y estamos viviendo yo hablo de mutación civilizatoria de metamorfosis del vínculo social podemos citar a sociólogos psicólogos y psicoanalistas pero me parece que esto de estar en jaque es lo que nos atraviesa hoy a todos y a todas y creo que este es una de las características de que nosotros llamamos hipermodernidad pero podemos llamar sociedades líquidas la sociedad de los no lugares las sociedades del rendimiento del productivismo de la transparencia y la imagen no importa cómo pero esto de estar en jaque creo que nos crea a todos y a todos necesidad de pensar y repensarnos y crear nuevas representaciones sí pero por encima de las palabras creo que de acá se trata y creo que ustedes tres hablaron de cómo vivir el deseo de cómo amar más allá de las categorizaciones y de los distintos paradigmas que podamos tener y creo que en esta vertiginosidad loca en la cual vivimos en esta incapacidad de nombrarnos y de crear lenguajes nuevos es muy difícil encontrar y encontrarnos en el deseo entonces pienso en la violencia nos tendríamos que realizar en la violencia que vive el universo trans y en los feminicidios cotidianos a mí no me importa si había más o menos me importa que hay y que cuál es la relación entre lo que hemos logrado y lo que se ha logrado como movimientos sociales no como gobierno sino como movimientos sociales a nivel de las políticas públicas para citar lo último la ley integral sobre las personas trans sin embargo parecería que en el por un lado en el imaginario social nuestro y creo que del mundo pero por otro lado en la vida cotidiana en los actos no solo en el imaginario esa violencia sigue existiendo y creo que es allí por un lado en cómo articular políticas públicas con la vida cotidiana y por otro lado cómo reaprender a vivir el deseo libremente yo diría libertariamente desde una para hablar en difícil desde una epistemología multireferencial y libre ¿no? yo creo que de eso se trata y creo ya casi que sin los movimientos sociales la academia no puede pero también sin el pensar rigurosamente con espacios que nos habiliten a pensar quizás no sea solamente la universidad sino también otros espacios los movimientos sociales y el puro la pura acción y la puesta en acto tampoco sirve entonces bienvenidas esta articulación que nos es necesaria y que siempre fue necesaria en la historia y realmente muchas gracias porque ayuda a pensar justamente darnos tiempo a las tres y media de la tarde un día cargadísimo con una marcha por la diversidad además que vamos a ir ponernos a pensar entre aquí ¿no? muchas gracias yo quería acotar a lo que decía Ana que hoy en la mañana y anoche se habló de cómo el mercado siempre iba adelante y nosotros íbamos corriendo atrás que imposible yo creo que en esto de las políticas públicas y la academia yo me parece que los movimientos sociales están a distancia y celebro eso están adelantados están adelantados y nosotros tenemos que acompañar desde la academia y el gobierno habilitar a que hagan eso porque se visibiliza pero celebro que estén adelantados de que sea desde ahí que salga todo y me parece que como que los tres traían esa esa perspectiva de resistencia ¿no? creo que desde los tres lugares que expusieron están resistiendo a poderes y se están ganando luchas o batallas pequeñas y eso está bueno y está bueno acompañar y está bueno conversarlo que no quede nada más que en las luchas sociales en los movimientos sociales sino que articular y articular porque da fuerza da fuerza y podemos construir algo allí juntos bueno en primer lugar quiero felicitar a los organizadores y las organizadoras del conversatorio porque la verdad que está bueno esto de ponerse a pensar sobre temas diversos como tuvo este conversatorio de dos días además todo un desafío de organización y de convocatorias agradecer también a los participantes de la mesa por sus exposiciones y compartir algo que me hacía pensar digamos las tres exposiciones que hicieron felicitarlos también un poco lo que lo que refería Marcela me hacía pensar y me hacía recordar las palabras de un psicólogo afrodescendiente cuando decía bueno que los desafíos para la psicología que son muchísimos como como que pasa con la identidad de un niño afrodescendiente con que se identifica en la consulta que pasa con la clínica ahí porque evidentemente estos temas se interseccionan entre sí lo que planteaban ustedes y entonces también aquí traigo lo que mencionaba Lilian también de la colonialidad del saber es decir cómo pensamos esto en América Latina en un continente en el continente más multicultural más desigual y más multicultural que tenemos desde la descolonización pero también desde una descolonización del saber y de la incorporación también de otros saberes qué pasa con el saber indígena qué pasa con el saber afro qué pasa con los mestizajes cómo nos pensamos cómo nos volvemos a construir también desde esos espacios un poco esto era lo que quería compartir y agradecer nuevamente hola buenas tardes bueno como todos gracias por tan buenos aportes y en realidad yo me planteo por esto de mucho que venimos hablando de las formas hegemónicas de los espacios de las habitaciones y a mí lo que me pasa es que muchas veces creo que queda como pendiente también el nosotros interpelarnos acerca de a quienes escuchamos o dónde ponemos el ojo en esto de las políticas públicas de las representaciones existen formas hegemónicas de militar y existen formas hegemónicas de ser feminista o de lo que fuere y nos olvidamos de que de golpe en un asentamiento puede haber alguien que quiere hablar de feminismo que hay que ver qué tan acceso tuvo a la cultura actual que también en un refugio y eso también tiene que ver con las políticas públicas porque pensamos en políticas públicas en términos de sexualidad etcétera y pensamos en una ley integral para personas trans pensamos en las cuestiones de género pero una política pública que tenga que ver con la forma de intervenir en un centro de 24 horas para mujeres también inciden en cómo esa persona va a vivir su sexualidad o su identidad de género o lo que fuere y ni que hablar de que es una persona que tiene su propio conocimiento su propia experiencia su propio saber y que muy pocas veces les preguntamos como que hay momentos porque acá la mayoría de nosotros somos con un recorrido quizás de estudios etcétera pero eso no quiere decir que una persona de cualquier otro ámbito no tenga construido su propio discurso y cuántas veces nos acordamos de ese discurso de tenerlo en cuenta de contemplarlo y también de pensar cómo nuestros discursos y nuestras acciones atraviesan la vida cotidiana de personas que de golpe la mayoría de las veces no les ponemos cara eso nada más ya te paso dos cositas me encantó tu intervención porque yo había apuntado cuando empezaba mi exposición justamente eso ¿no? desde qué lugar estamos hablando desde dónde nos estamos posicionando para decir lo que decimos en esto de quienes están adentro y fuera en esa línea divisoria de los márgenes ¿no? y me parece súper interesante otra cosa que decías vos que me parece re interesante y re importante es esta cosa de homogeneizar ¿no? de la luchamos muchísimo en la campaña por la ley integral para personas trans en no caer en la en la en normativizar lo trans ¿no? en la transnormativización porque y es algo que vos decías ¿cómo se hace? ¿cómo se trabaja con un niño o con una niña o con un niño afrodescendiente yo creo que ese es el gran desafío que vamos a tener hoy en día en la clínica en las familias cuando no podamos ¿quién va a transmitir la cultura de lo trans a esas nuevas niñeces y a esas nuevas adolescencias? por eso hablaba de que es necesario que la cultura hegemónica se permita ser colonizada porque quienes van a llevar los relatos de las identidades trans no podemos ser solamente las identidades trans van a tener que ser todos y todas porque si no vamos a tener serios problemas porque quien no se puede identificar ya sabemos lo que pasa en realidad quería compartir dos cosas una es que en relación a lo que tú decías recién el año pasado me tocó participar en el foro de la poderosa en Brasil que es una red de organizaciones territoriales villeras que nació en Argentina y en uno de los debates que se dieron en el espacio de feminismo fue justamente una líder villera planteando que ellas habían construido una voz sin embargo cuando se hicieron las 250 presentaciones en la comisión en la comisión del parlamento argentino para debatir el aborto ellas no estaban y sin embargo son las mujeres que más sufren con la prohibición del aborto porque no tienen otras posibilidades de acceder pero también a la vez conversé con muchas jóvenes que estaban allí que la construcción de ese espacio la posibilidad de construir un colectivo de construir su propia voz a ellas a cada una individualmente las recuperó de las iglesias que están asentadas en los territorios más pobres y que normatizan la vida y como decía Nancy Cardoso la pastora que estuvo en las jornadas feministas hacen un extractivismo erótico de las vidas empobrecidas de las mujeres más pobres entonces me pareció interesante las dos cosas ¿no? es decir una como la construcción de voz colectiva les permitió salir del mandato de la certeza que esos credos le dan y por otro lado como esa voz todavía cuesta ser tomada en cuenta a la hora de debatir sobre algunos problemas en el espacio público y la segunda cosa que quería traer que me motivó lo que decía Marcela es que justamente en la cárcel la relación entre mujeres las relaciones afectivas entre mujeres eran celosamente vigiladas por un lado por los militares pero también por el grupo de pares porque en realidad detrás de esa colonización de nuestros cuerpos para los militares porque era un objeto de represión si tú eras más amiga de fulana al mes siguiente te ponían en lugares que no te podías ver ni estar ni conversar y entonces atacaban profundamente la afectividad la afectividad que es una herramienta fundamental de resistencia solo podemos resistir en la medida en que somos capaces de construir una conexión con alguien con grupos con seres que nos sostienen entonces en esto que Marcela decía que el deseo va más allá de lo sexual pero también hay deseo sexual porque no quiero dejarlo en la clandestinidad porque en realidad somos somos seres eróticos que necesitamos de esa comunicación y de esa erotización de la vida para sentirnos vivos y entonces me parece que ahí va junto todas las cosas que sentimos en el cuerpo que también son deseo que también son deseo de ser deseo de comunicar deseo de querer deseo también de ser querido y cuidado etcétera bueno no sé hay muchísimo escuché muchísimas cosas uno se va por las ramas de las neuronas me recordé una una entrevista que le hicieron a Sueli Rosnick que es una feminista brasilera y el encabezado de nosotros la mesa fue interpelada se nos planteaba cómo hacemos para generar códigos propios si supiéramos estaríamos tratando de generarlos tratamos yo insisto con algo que dije muy puntualmente a mí me parece que hay que hacernos autocrítica a qué me refiero todavía los movimientos feministas los movimientos por los derechos trans y los varones feministas e igualitarios seguimos caminando por senderos paralelos y la academia está bastante divorciada del activismo y la militancia a mí me parece que la potencialidad de generar códigos nuevos pasa por hacer sinergia por unir esos paradigmas que son diferentes no son paradigmas idénticos los del feminismo los de las nuevas masculinidades los de los derechos trans los de la academia produciendo conocimientos desde la teoría del género y la teoría queer y la teoría de masculinidades me parece que hay que hacernos la autocrítica o sea algo pasa que todavía son compartimentos estancos estos niveles de de militancia contra el patriarcado me parece que hemos fallado quiero decirlo en esto o sea todavía no hay una articulación potente y eficiente entre estos escenarios y estos universos de lucha contra el patriarcado no sé por qué nos ha pasado hay muchas formas de pensarlo pero parece que por ahí podríamos empezar a tratar de generar sinergias esta es una este tipo de convocatorias desde la academia de alguna manera generan una suerte de diálogo de interdiálogo de transdiálogo en el sentido de como la interdisciplina y la transdisciplina lo pienso en ese sentido me parece que por allí iría el sentido una cosa que me queda también se habló del amor y del deseo y del humor yo creo que los movimientos sociales hoy sobre todo la cuarta ola feminista aportan como novedad en este feminismo globalizado que es el feminismo más globalizado de toda la historia del feminismo aportan la estética de la danza del baile de la diversión que no estaba antes y de alguna manera una ética del amor también y de los cuidados y del compañerismo y de la sororidad etcétera me parece que por ahí podrían ser los nuevos códigos códigos de amor que están asociados a lo femenino y como el patriarcado ha sido armado por lo androcéntrico y lo andocrático el amor los varones lo despreciamos los varones cultivamos la muerte y la violencia la verdad lo masculino como gran colectivo cultiva eso lo femenino como gran colectivo cultiva el dar vida y el amar y el cuidar la verdad que esas cosas inevitablemente han sido así me parece que si bueno si lo femenino capaz de desbordar en estas condiciones de cuidado de amor y de disfrute capaz que pudiéramos llegar a nuevos códigos y nuevas representaciones veremos primero que nada agradecer a esta mesa a todas las mesas al estar juntos y seguir pensando esto se sigue produciendo seguramente mucho más allá de hoy ¿no? encuentro conversaciones que siguen después en fin digo como alguna de las cosas que me quedaban por allí esto de qué es lo que está en jaque me gusta más decir cuestionado porque no me gustan mucho las lógicas patriarcales de ganar o perder y las de guerra tampoco y las de muerte menos yo pensaba esto de la posibilidad de que esté cuestionado hace un par de años en las jornadas feministas sociales durante el día había estado en algunas mesas había participado entonces estaba la sensación de que está triunfando ¿no? estamos cambiando el mundo está está emergiendo ¿no? el feminismo lo está logrando de noche vino Rita Segato y dijo estamos perdiendo ¿no? en esa cosa sí ¿te acordás? perdimos mal estamos perdiendo y a media hora antes había escuchado exactamente lo contrario en tres, cuatro mesas bueno capaz que lo central no es eso que no quiere decir que no sea central cada muerte cada dolor cada padecer sino el poder cuestionar ¿no? el que como mujer de mediana tres cuartos de edad porque ya no entro en mediana pueda llegar a pensar que durante toda mi vida mi derecho constitucional a la libre circulación estuvo limitado porque yo corría peligro y todo el mundo me tenía que ir a buscar a todos lados o si no mejor que no saliera eso es ponerlo en cuestión y no sé capaz que se nos ocurrió ahora hace seis años hace treinta treinta por ahí a las chiquitas se les ocurrió mucho antes ¿no? en lo que decías de en relación a producciones de sentido ¿no? es necesario cuestionar las naturalizaciones de sentido ayer hablábamos de herramientas ¿no? la herramienta del sistema sexo género fue una herramienta para dar luz eventualmente innovadora cuestionadora en un momento creo que es la legarde que dice que género es una concesión que le hacemos al patriarcado para no hablar de sexo ¿no? o de feminismo y decimos bueno género ha tenido su efecto quizás el tiempo me permita tener menos urgencias y saber que los procesos son largos y que en la década del 90 recién graduada estaba trabajando con las primeras mujeres trans intervenidas en el hospital de clínicas y ahora es distinto y falta mucho en esta cuestión que vos planteabas del sentido Marcela a mí me remitía a dos movimientos ¿no? primero el sentido de ser mirada mirado mirades y reconocidos en lo diverso ¿no? esa mirada que construye que no tiene que ver con una mirada de rechazo de perplejidad o con una mirada que asigne ¿no? y que marque superioristicamente sos esto digo y en ese movimiento dialéctico también la visibilización ¿no? y eso lo han logrado los movimientos el decir yo soy mírame ¿no? o yo no soy esto que decís yo quiero ser otra cosa siento que soy otra cosa lo vivo de otra manera yo no sé si los movimientos son colonizadores pero si son intervinculares ¿no? los sentidos se van construyendo en la medida de los encuentros ¿no? en un momento en la vieja escuela no sé ni de quién era cuando trabajábamos con estos temas se decía es interesante porque era por ahí de las épocas más duras del psicoanálisis pero por lo menos a un grupo de nosotros esto nos sirvió para pensar en relación a una cosa es la identidad y otra es la identificación sexual bueno se identifica sexualmente pero la identidad es quién es ¿no? una cosa es el yo soy con todo lo que tiene el proceso de trabajo hacia la autonomía no imaginario ¿no? atravesamiento de todo lo que quieran y otra cosa es a quién amo ¿no? y en esto de las identificaciones múltiples con esos objetos de amor sujetos de amor objetos espantosos es decir sujetos de amor construidos ¿no? de identificaciones parciales momentos instantes ¿quién puede levantar la mano y decir que su objeto de amor es enteramente qué cosa? ¿no? es un hombre es una mujer es igual a mi viejo se parece a la maestra de primero igualito al panadero de la esquina baila como mi tata y se ríe como yo qué sé ¿no? ¿quién puede? creo que que por allí va que no quiere decir líquido quiere decir deconstructivo buscando raíces y construyendo nuevos sentidos ¿no? digo me parece que puede ir por allí nos falta y a mí me cuesta la trampa de de los cómplices ¿no? porque aún creo que en eso hay diferencias yo siento que es parte de mi yo las diferencias ¿no? universitaria desayago negra bailo candombe zurda debe haber un par más este entonces me muevo bastante cómoda la diferencia yo creo que no es lo mismo lo que planteas David del varón cómplice o del varón que simplemente calla y otorga y sus beneficios que de la mujer que no diría cómplice diría sometida que tiene un beneficio secundario es víctima de violencia simbólica exacto pero es la diferencia entre el dueño de la estancia y el capataz sin duda no son equiparables las dos categorías yo no lo quise plantear así si se escuchó así no, no no es el caso creo que no es lo mismo ¿no? y digo esto de seguir construyendo seguir generando encuentros seguir promoviendo pensares y haceres ¿no? esto de el movimiento social está dividido la academia a ver nosotros vivimos solo acá adentro o solo allá no sé si está dividido ¿no? creo que ¿a quién le serviría que estuviera dividido? quizás sea la pregunta estamos todas todos haciendo en diferentes lugares no solo en la academia o en las calles y creo que ahí está la riqueza ¿no? como decía la compañera en los refugios la academia es demasiado ¿no? demasiado grande demasiado plural yo te diría que hay una academia con la que no tengo nada que ver y esa academia no tiene nada que ver con los movimientos y también es academia eso está claro justamente el día de esta mañana estuvimos hablando ampliamente sobre la universidad sobre esta academia impregnada por un yo lo llamo un tecno-ciber-neoliberalismo ¿no? y si hay que aclarar eso ¿por qué? porque si no parece que la homogenización viste la academia no que academia por favor ¿no? claro sí, sí, sí no, claro eso digo sí era otro ¿quiénes hablan de nosotres? y de nosotras y de nosotras ¿no? ¿quiénes construyen discursos? eso es tan importante para nosotras fue lo que costó dentro del propio movimiento social decirles una cosa es venirles a pedir ayuda y otra cosa es que se pongan delante de nosotros y les estamos reclamando a nuestras dos y las queremos al costado pero que acá va a dirigir esta lucha con nosotros gracias yo creo que no con la de ustedes históricamente esta cosa de quienes decían porque las mujeres trans siempre históricamente hemos estado adelante y vemos en la historia ¿no? cómo nos han utilizado y nos siguen utilizando nos siguen utilizando en la academia y prefiero parar ahí hacer un punto porque todos y todas saben de lo que puedo llegar a seguir hablando y está bueno cuando bueno, sí, ojo pero si no tenés voz si tenés voz ahí se empieza a complicar la cosa ahí y bueno esa es la lucha que tenemos en este momento yo creo que en todas las nuevas legislaciones que tenemos han sido legislaciones que han surgido en primer lugar por el movimiento social si los movimientos sociales no hubiesen dado estos pasos de articulación política hoy en la academia tampoco estaríamos hablando de estos temas probablemente diría yo bastante es bastante probable que eso sucediera no me cabe la más mínima duda y lo digo en todos lados la perversión la perversión de sectores de la academia que toman esta temática toman esta temática para tener un lugar yo diría en esta academia neoliberal entonces me parece que hay que tener conciencia de lo que decía Mónica que además Mónica trabaja todo el tiempo con el movimiento afro me parece que hay que tener claro la importancia de los movimientos sociales en la producción de subjetividad en primer lugar en la producción en la construcción de subjetividad porque es así donde se construyen distintos imaginarios sociales y también en la academia y también en los partidos o en la o en el gobierno ¿verdad? es decir no nos han dado nada y yo creo que quizás Marcela y en serio estoy convencida que quizás la ley integral es algo que se ha ganado realmente a partir del movimiento social y de todos nosotros sin duda y tener claro también el juego electoral que se hace con los movimientos sociales con los afro con el feminismo con el movimiento gay con el LGTB con los discapacitados y en ese sentido estamos en momento preelectoral y tenemos que tenerlo claro yo creo que tenemos que tenerlo claro y afirmarnos desde lo que desde lo que somos y por desviación personal ¿no? para mí la academia tiene que ser y no puede ser otra cosa que un movimiento social porque siempre fui una militante desde la FEU pasando por egresados como docente y lo fructífero por lo menos de esta casa de estudio acá en la calle por presupuesto en la producción de reflexión y de implicación es cuando no solo nos movimos como un movimiento social fuimos uno con los movimientos sociales ¿no? esta universidad que se pronuncia en contra de las botas la que se pronuncia a favor de la esa esa academia es movimiento social es parte del movimiento el problema es cuando se enquista ¿no? y cuando se vuelve un movimiento de poder que ahí estamos hablando de otra cosa cuando se vuelve una academia de escritorio bueno si no hay intervenciones le doy la palabra le doy la palabra ah Juan perdón no está bien era una cosa cortita igual no grupo quedó todo grabado quedó todo grabado no 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 después se edita no mentira no una cosa cortita más bien como para cerrar que me quedé pensando en relación a lo que traía David lo que traía Liliana en relación a a esto de los movimientos que están como yendo en paralelo que traía David que me parece bien interesante esa metáfora y quería traer de nuevo esto que comentaba sobre el transfeminismo a mí Zayac Valencia Katia Sepúlveda y todas esas autoras que se juntaron a escribir cosas reinteresantes las sigo muy de cerca y me parece que que está bueno en esto aparte de de poder pensar otros códigos otras representaciones otros cuerpos otros mundos posibles traer de nuevo esto del transfeminismo como un feminismo que trasciende justamente o sea que va más allá y que permite justamente quizá unificar pero desde la diferencia en realidad no unificar formando un bloque que me parece tan peligroso como que sigamos yendo en paralelo y esto que trae ella como de que lo fundamental para poder lograr ese transfeminismo es que encontremos la forma de interpelar nuestras propias corporalidades buscando poder renunciar a lo que llaman lo que serían nuestros privilegios o nuestros derechos naturales para por formar una alianza contra el enemigo mayor que serían los sistemas que producen esas desigualdades o esas asimetrías que podría ser el capitalismo o le podríamos poner otros nombres era eso nada más ¿Algo más? ¿Puedo ahora? Bueno Bueno, está bien Yo quiero decir algo acerca de lo que acabas de decir que justo lo decía también el otro día yo quiero resignificar la palabra transfeminismo al menos para el contexto del Uruguay para mí el transfeminismo en el Uruguay tiene que ser el feminismo de las mujeres trans porque si no seguimos invisibilizando algunas identidades El transfeminismo a ver el transfeminismo yo creo que es un concepto que aún está en construcción muy muy colonizado también de la teoría queer y que es totalmente distinto a la teoría queer hay una gran confusión en eso pero yo reivindico al menos incluso desde mi colectiva el transfeminismo de las mujeres trans porque si no seguimos invisibilizando el transfeminismo de las mujeres trans quienes sufrimos la discriminación sobre nuestros cuerpos son las identidades trans femeninas después que se alcanza la masculinidad una cosa es la lucha por los derechos de las personas trans y vamos arriba ahora otra cosa es la lucha por el transfeminismo y en el Uruguay y desde mi colectiva y desde mi imposición tanto académica epistemológica afectiva y militante para mí el transfeminismo en el Uruguay es el feminismo de las mujeres trans porque si no metemos todo dentro de una bolsa y me parece que en esta cosa de no saber de lo que estamos hablando no especificar dar la especificidad a la lucha el feminismo el transfeminismo en el Uruguay y desde nuestra colectiva es la lucha feminista de las identidades trans de los cuerpos feminizados quería hacer esa aclaración porque para mí es súper válida súper necesaria y que no se confunda los trans tenemos una ley que dice claramente si vamos hacia otro lado bienvenido sea vamos arriba pero hoy dentro de este contexto dentro de la vulnerabilidad de las identidades de las mujeres trans el transfeminismo tiene necesariamente que ser el feminismo de las mujeres trans bueno qué decir después de todo esto yo me había armado más o menos como un discursito pero bueno capaz de retomo en parte por más que pueda ser un poco repetitivo pero como para ir cerrando que en realidad no es la idea de cerrar sino abrir a que se siga dialogando a crear interrogantes a que se creen estos espacios a poder articular la academia con con los distintos movimientos que que no sólo quede en la calle sino que pase acá y que de acá pase a la calle me parece que es buenísimo realmente escribí pila de las cosas que ustedes dijeron porque y por eso digo que que ahora no sé mucho qué decir pero pero está en realidad cuando nosotros lo lo pensamos al conversatorio este eje no era para responder preguntas sino para hacer preguntas para movilizar para pensar y y y está realmente yo me voy con muchísimas dudas pero me parece buenísimo escuchar estas perspectivas estas resistencias desde lados distintos y similares y bueno alguna de las de los puntos que me había hecho cuando empezamos a planificar el tema del conversatorio es que nosotros tomamos el tema de la sexualidad y como bien decías Marcela o sea no pasa solamente por cuerpo sexo sí el acto sexual coito lo que sea no va mucho más allá porque hoy en día el tema de la imagen del cuerpo de cómo nos presentamos dice o sea cómo nos desarrollamos quién somos es como un proyecto autobiográfico no quiero quedarme solo digo en lo exterior sino también en lo interior exactamente exactamente sí entonces está lo que también discutíamos muchas veces en nuestras reuniones en el eje con Fernando y con Juan era el tema de las normativas de control de la biopolítica de las disciplinas de cómo tratan de distribuirnos de moldearnos de perfeccionarnos de crear como este cuerpo máquina donde pasa que también considero personalmente digo que la hipermodernidad da la oportunidad de de como cuestionar cosas y de que distintas subjetividades y resistencias salgan y se den a la luz y eso choca choca en el sentido de que ¿cómo definimos esto? y transfeminismo como decía Juan y decías vos digo es una palabra que de repente no sé es la segunda vez que escucho digo ¿cómo esos cuerpos esas subjetividades que escapan a todas estas lógicas de control se están resistiendo en el buen sentido digo de crear un espacio de conocer de educar porque considero que por ejemplo con el tema de la ley trans yo no tenía ni idea y me puse a leer y miré debates y estoy atenta a las noticias y todo y no digo que sé muchísimo del tema pero digo que es muy importante el tema de estos lugares y espacios fuera y dentro de la academia por eso nosotros lo quisimos traer para acá también y justo en el día de la marcha como para después poder dar una una continuación y bueno poder salir un poco de los dualismos hombre mujer malo bueno normal anormal y dar lugar como a estas nuevas resistencias y subjetividades me parece sumamente importante y bueno voy cerrando por acá y le doy la palabra a Ana María para que haga el cierre del conversatorio muchas gracias gracias Gabriela fue profundamente cuestionador yo diría los tres instancias que tuvimos la primera marcada por un video por un video realmente removedor por una performance en donde los compañeros que no estaban se apagó todo el salón y con las linternas de los celulares fuimos alumbrando iluminando a veinte bailarinas y bailarines que entraron y que realmente yo sentí que era como una forma de vivir en el cuerpo la hipermodernidad que estamos viviendo y después bueno realmente las ponencias que hubieron que fue interesantísimo sobre ciberpoder de tres compañeros sobre cómo estamos viviendo una mutación casi en el borde del poshumanismo con inteligencia artificial con inteligencia emocional con chips internalizados con robotización con un mundo laboral absolutamente cambiando en donde se habla que en diez años van a desaparecer cincuenta millones de empleos en donde realmente se habló de tímidamente de lo que puede venir digamos y de lo que ya está esa fue la primera la primera digamos mesa redonda la primer conversatorio y se habló y se habló y seguimos como hasta las diez cuartos diez y media de la noche hoy de mañana nosotros decíamos nueve y media de la mañana venir cuando todo el mundo trabaja tiene clases bueno fue un conversatorio más o menos chico pero bastante interesante sobre neoliberalismo universidad y pensamiento en donde yo creo que se se habló para nosotros que estamos acá adentro desde desde la desde lo intelectual desde el intelecto y desde la emoción y desde el sentimiento para mí fue fundamentalmente no solo una catarsis lingüística sino que fue una catarsis acompañada de toda una reflexión que además venimos de un de un conflicto fuerte y una catarsis yo diría que nos habilitó a reencontrarnos con nosotros mismos como seres cuestionadores y esta mesa redonda o este conversatorio en donde yo me siento feliz de haberlos invitados y me siento feliz de estar acá con todos ustedes y feliz sobre todo de que estudiantes de maestría y estudiantes de grado hayan sido los que llevaron adelante esto realmente es como un un placer de alguien ya mayor sentirlos tomar la la antorcha iba a decir pero no tomar si tampoco las banderas nunca me gustaron las banderas nunca me gustaron las banderas pero tomar el camino del cuestionamiento y la crítica digamos y eso bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los que están acá gracias gracias a ti también y creo que como parte del grupo porque si nosotros estamos acá haciendo y pensando es porque hubo una docente que habilitó y que importante es que nos hayas habilitado para que podamos pensar juntos así que gracias también a ti muy bueno aplausos 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 chau